Hola Scorpio, que tal? Bienvenidos al canal, yo soy Ana y esto es el Club de Scorpio Vamos hoy con la lectura diaria domingo día 8 de octubre y en esta ocasión para mirar las energías os traigo este maravilloso oráculo de aquí que ha sido un regalo de una de mis clientas y estoy súper súper agradecida por ella así que si estás viendo este vídeo muchísimas gracias bueno vamos a ver qué nos dicen las cartas como sabéis esta lectura es para Scorpio hoy si es tu horóscopo solar ascendente luna Venus Scorpio te aconsejo que escuches este vídeo porque son lecturas diarias todos los días tienes una y creo que es mejor escucharla y verla que leerla en otro sitio así que si no quieres perderte ninguna de tus lecturas diarias Scorpio te animo a que te suscribas y actives la campanita para que te llegue la notificación de tu horóscopo vamos a ver qué energías nos dicen a ver cuáles son las energías nos sale la carta del pilar de la luz la carta de Mintaka y la carta de la hermandad de la roca de momento luego sacaremos otras tres más vamos a ver aquí te están diciendo que tu vibración se está elevando te dicen que estás pasando por una transición en la que las energías nuestra vibración como digo se eleva puede que sea porque nos queda poquito para cumplir años y eso hace que estemos como mucho más enérgicos y vibrando pues en mucho más positivo puede ser el motivo pero desde luego estamos vibrando muy muy elevado y te dicen tú eres el oráculo muchos de nosotros o de vosotros en este caso que yo también me incluyo tenemos como una especie de don que nos hace adivinar o saber qué es lo que va a ocurrir o soñamos con alguien o soñamos con algo o vemos algo en concreto que pensamos que ya lo hemos vivido en realidad somos un oráculo y es así la mayoría de los escorpiones tenemos ese don y creo que yo estoy encantada la verdad porque me encanta ser escorpio para mí no hay ningún signo mejor para mí pero también es cierto que para el cáncer pues será mejor su horóscopo o para el libra pues será mejor su horóscopo bueno nos dicen con la carta de Mintaka que anhelas volver a casa donde perteneces formas parte de la generación original de los trabajadores de la luz muchos de vosotros estaréis alejados de vuestros seres queridos estaréis lejos de vuestra casa o lejos de vuestro país o lejos de vuestra tierra eso hace también un pequeño anhelo sobre todo insisto y pongo mucho inciso en esto que la llegada de nuestro cumpleaños para nosotros es muy muy importante y creo que celebrar nuestro cumpleaños lejos de nuestra tierra de nuestras personas amadas de las personas que queremos creo que es algo duro y por eso también estaremos un poco melancólicos luego sale la carta de la hermandad de la roca que nos hablan de belleza y devoción bueno esta carta nos viene a decir algo así como que somos una especie de sacerdotisa o de mística muchos seréis varones los que estéis viendo este vídeo no tiene nada que ver puede ser sacerdote y místico nos hablan como que tenemos un poder superior y es así y es verdad no es como a veces nos ven los demás muchas veces ponemos caras cuando alguien pasa por nuestro lado y nos dicen es que no puedes negar que esos ojos te caen fatal pues si no podemos negarlo somos así somos transparentes con la mirada y eso nos hace ser bastantes místicos vamos a ver que más nos dicen vale nos sale la carta de ya estás en marcha la carta de el derrumbe y la carta de responde a la llamada fíjate que tres cartas importantes la primera es deja de darle tantas vueltas y sigue adelante tú conoces tu verdadero rumbo muchos estaréis pasando por una relación tóxica o muchos os estaréis aferrando a una situación que no os satisface que no os llena fíjate que la siguiente carta es el derrumbe a qué te estás aferrando eso es lo que te pregunta el oráculo a qué te aferras Scorpio analízalo bien mira a ver qué es lo que te está parando mira a ver qué es lo que te está bloqueando el avance en tu vida en general no solamente hablamos del terreno sentimental sino también puede ser el terreno laboral qué es lo que está ocurriendo en tu vida o quién es la persona que está a tu alrededor que hace que no sigas adelante porque aquí te pone que dejes de darle vuelta deja de dar vueltas a las cosas deja de pensar en eso tú conoces tu verdadero rumbo tú conoces hacia dónde debes dirigirte si tienes que desprenderte de un apego despréndete porque aquí te dicen que a qué te aferras que te derrumba luego por otra parte te dice responde a la llamada que te pide tu alma que hagas esta carta es interesante porque muchos tendréis quizá alguna llamada o algún mensaje de alguien y no sabréis qué hacer porque muchos estáis pensando que mejor no contestar o que no merece la pena y muchos estaréis diciendo que a mí sí que me interesa entonces qué te pide tu alma que hagas qué te pide tu corazón que hagas depende de lo que tú creas eso es lo que debes hacer sigue los dictados de tu corazón Scorpio te lo he dicho eres un oráculo sabes perfectamente porque eres mística eres sacerdotisa eres maestro o maestra tú sabes qué es lo que tienes que hacer la decisión que hayas tomado sigue adelante con ella pero por favor analiza qué es lo que te estás a qué te estás aferrando para no continuar tu camino esto por un lado vale Scorpio vamos a ver ahora qué nos dicen las cartas del tarot en pantalla te recuerdo que estarán saliendo los teléfonos de mi gabinete privado para que tengas una consulta con ellos por si quieres una consulta económica y sin esperas en el caso en el que quieras una consulta conmigo en un comentario fijado de este vídeo o de cualquiera de los vídeos del canal tenéis mi whatsapp al que podéis escribirme y yo os contestaré con los precios de las consultas y los días de la semana disponibles vamos a ver qué nos dice el tarot en esta ocasión os traigo este tarot de aquí es el tarot de Botticelli si queréis bueno me decís que os escriba el nombre en comentarios y yo os lo pondré es un tarot precioso bueno vamos a ello aquí nos sale una situación difícil por la que estás pasando nos sale el diablo esta carta nos habla de una situación mala quizá con alguien de tu familia puede ser que tengas alguna discrepancia con tu mamá o con tu hermana o con alguien en particular que te hace quizá esta persona sea en la cual estás aferrado o aferrada muchos se aferran a sus padres pues porque creen que tienen la necesidad o la obligación de cuidarles en muchos casos lógicamente si los padres se tienen que cuidar yo soy la primera que adelante porque yo también cuidaré de los míos pero en el caso en el que eso te obligue a no seguir adelante con tu vida a no mantener tus relaciones de pareja o a no tener amistades por el hecho de estar única y exclusivamente pendiente de ellos ya no es tan sano entonces te dicen que tengas cuidado con esto y que sepas hacia dónde está tu límite si tienes que desprenderte de esta responsabilidad pues despréndete un poquito no digo que los abandones por supuesto que no ni muchísimo menos los padres son lo más querido del mundo junto con los hijos pero si tienes que desprenderte un poquito y quizá dar responsabilidad a algún hermano más o alguna persona que los pueda cuidar tú también podrás hacer tu vida luego por otro lado nos hablan del ocho de espadas aquí nos sale una situación de ataduras yo creo que va todo encaminado a lo mismo hay una situación de ataduras que te impiden avanzar una situación de ataduras que te impide pues no sé pues avanzar andar elegir ese camino que seguramente ya elegiste hace tiempo pero que no puedes no puedes llegar hacia él nos dicen que aquí se va a romper una situación te dicen que va a haber una conversación fíjate que alguien te tiene en mente nos sale las de espadas alguien te tiene en mente y va a haber un inicio de conversación aquí están ocurriendo demasiadas cosas que tú no tienes ni idea cosas que están ocurriendo como entre bastidores tú no lo sabes porque no te estás enterando pero va a haber el fin de una situación de distanciamiento de parón y de incomunicación porque aquí nos sale el sol va a venir a ti noticias positivas noticias bonitas como digo y muy muy positivas luego por otra parte fíjate que aquí nos sale precisamente este rey de espadas y este caballo de oros hay alguien que quizás sea un poco más mayor que tú de edad y te dicen que está pensando en ti pero aquí también nos sale una persona más joven fíjate aquí nos salen bueno nos salen tres personas en concreto vale para qué negarlo salen tres una persona que es más mayor que tú que te tiene en su pensamiento un caballo de oros que caballero caballo de oros que es una persona más o menos de tu edad que tiene sentimientos sinceros por ti este sí tiene sentimientos sinceros por ti y luego hay alguien que es un pelín más joven que tú o mucho más joven que tú que lo que tiene es una atracción física muy fuerte por ti y que lo que quiere es tener contigo relaciones íntimas por otra parte te dicen fíjate que aquí ya te sale como una persona con la cual sí que podrás tener una relación porque aquí ya nos sale el caballo de copas te dicen va a haber un inicio nuevo con alguien enamorado de ti es decir por tu vida van a ir pasando personas que seguramente unas se queden más otras permanezcan menos en tu en tu vida en general el rey de espadas te tiene en su mente puede ser una persona que la veas pero no hables con ella y tenga necesidad de involucrarse en tu vida de hablar contigo el caballo de oros es una persona que tiene sentimientos por ti sinceros y esta persona de aquí es la que te digo que quiere contigo una relación íntima pero aquí se te ve la oportunidad de tener una relación de pareja con una persona que no solamente tiene sentimientos sinceros por ti sino que además está enamorado de ti o enamorada de ti que es este caballo de copas este esta persona está enamorada de ti y esta persona y tú podréis tener una relación de pareja a futuro porque además fíjate que aquí nos sale el tres de bastos hay que dejar situaciones atrás quizá esta persona la conozcas o le conozcas lejos de tu casa pero esta relación de pareja si es una relación buena a esta sí que hay que darle el positivo pero recuerda lo que te dijo el oráculo tienes que desprenderte de algo en lo cual te estás aferrando y no te deja avanzar en el camino en el caso en el que estés solo o sola no te preocupes van a pasar por tu vida diferentes personas unos querrán una cosa y otros querrán otra pero tu finalidad es tener esta relación de pareja que la tendrás porque eso es lo que sale aquí tendrás esa relación de pareja pero recuerda es alguien más o menos de tu misma edad puede que sea moreno o morena y de tu misma edad a ver qué mensaje te dan el oráculo de tú puedes hacerlo y te dice atraigo el amor a mi vida y lo acepto desde ahora mismo fíjate que te han salido multitud de personajes aquí porque el amor en tu vida va a entrar fíjate atraigo el amor a mi vida y lo acepto desde ahora mismo me siento seguro en todas mis relaciones y doy y recibo amor van a venirte muchas relaciones va a entrar en tu vida muchos personajes muchas personas unos como digo no conseguirán nada porque a lo mejor les da un poco de vergüenza hablarte otros sí que tienen sentimientos sinceros por ti otros simplemente quieren intimidad pero lo que sí que tengo claro es que estás seguro o segura en todas tus relaciones y desde luego das y recibes muchísimo amor esta relación de pareja que yo veo aquí es una relación perfecta pero siempre y cuando la conozcas un poquitito más hacia adelante y me dicen que es lejos de donde tú vives recuerda que es una persona morena y más o menos de tu misma edad así que nada más un besito enorme gracias por estar aquí Scorpio por ver y comentar este vídeo por todo en general de verdad y bueno si puedes compartir este vídeo pues mejor para mí y para todo aquel que quiera escucharlo un besito enorme y nos vemos mañana en un siguiente vídeo adiós un besito enorme